No tengo tiempo. ¿Por qué eres tan orgulloso, hijo? Orgulloso de mi libertad. Mis amigas, mis amigos, bienvenidas, bienvenidos. Hoy vamos a platicar de Hortensia Santoveña. Quiero hacer hincapié en un detalle que me parece muy importante. Ustedes me han solicitado que les presentemos también artistas que no son de los primeros protagónicos, sino hemos comentado que hay protagónicos, hay los coprotagónicos, hay terceros, hay cuartos. Y bueno, entre esta gama de talento podemos hablar de Hortensia Santoveña. Ella inició en el cine, pues ya a una edad, podríamos decir, grande. San Bartolo te dijo que no te agitaras. Ese que sabe. Un poco más de 40 años de edad. Sin embargo, en 3, 4 décadas filmó una gran cantidad de películas así como de telenovelas. Una que viene a mi mente en este momento, una película, es Talpa, donde realmente ella tiene una actuación muy especial que le merece un premio. Pero vamos a conocer más de su historia. ¿Qué fue de Hortensia Santoveña? Gran actriz de televisión y cine desde la época de oro. Fueron tantas las veces que lo invitamos a establecerse aquí que para él no somos, sino su propia familia. Hortensia Santoveña Salinas fue una actriz nacida el 17 de octubre de 1912 en Tlalpujagua, Michoacán, México. Estuvo casada con Pascual García Peña, aunque se desconoce la fecha en la que contrajeron nupcias. Permanecieron juntos hasta la muerte de Pascual. Su debut en la pantalla grande fue en el año de 1953 a sus 41 años de edad en la cinta Mujeres que trabajan. En este dramático filme del director Julio Bracho tuvo un papel menor sin acreditar. Continuó con Cuarto de Hotel, otro drama dirigido y escrito por Adolfo Fernández Bustamante. En esta cinta, Hortensia interpreta a un papel menor y sin acreditar. Cerrando 1953, 1953 participa en Eugenia Grandet. Este filme fue el primero en el que fue acreditada y el primer largometraje que le ofreció un papel relevante, mismo que le otorgó una nominación en los premios Ariel. Si la señora y tú se bañan con agua fría, que se bañen también. No repliques, sana. Ya es lo que te manda la señorita. ¿Y la leña? ¿De dónde la saco? El señor la tiene encerrada con llave. 1954 fue un año muy agitado en su carrera, participando en siete producciones, empezando por Hijas Cazaderas del director Gilberto Martínez Solares. Continuó con Ley Fuga, un thriller dramático dirigido y escrito por Emilio Gómez Muriel en el que compartió el elenco con Gloria Marín, Ramón Gai y Carlos López Moctezuma. Su siguiente largometraje fue Cuando me vaya, cinta biográfica dirigida por Tito Davison que relata la vida de la compositora mexicana María Grieber. Prosigue con Abismos de Pasión, un largometraje de drama y romance, dirigido y escrito por el gran Luis Buñuel. En esta producción obtiene un papel relevante. Después actuó en El joven Juárez, un filme biográfico que retrata los primeros años de vida del Benemérito de América. Luego de esta película participó en el drama La desconocida del director Chan Urueta. En esta producción compartió créditos con Iracema Dilian, Miguel Torruco y el cubano René Cardona. Cerró su largo 1954 actuando en la comedia Caín y Abel, película con la que volvió a encontrarse con René Cardona, quien en aquella ocasión fungió como director del filme. El siguiente año fue igual de intenso que el anterior, comenzando con La mujer X, drama a cargo del director Julián Soler. Después actuó en Historia de un abrigo de Ming, una película de drama y romance a cargo del director Emilio Gómez Muriel. Su siguiente largometraje fue La vida no vale nada, un drama dirigido por Rogelio A. González. En este filme vuelve a obtener un papel protagónico, actuando al lado de estrellas como Pedro Infante, Rosario Granados y Domingo Soler. Nada, mi hijito. Nomás que me desperté. Creí que te había soñado y vine a tocarte para convencer. Después aparece en la comedia Soy un Golfo, del director Miguel Moraita. En dicha producción comparte créditos con Adalberto Martínez Resortes, Luz María Aguilar y Jorge Reyes. Les sigue otra comedia que coquetea con el crimen y el drama. Se trata de Cadena de Mentiras, a cargo del director Adolfo Fernández Bustamante. En esta cinta vuelve a actuar al lado de Adalberto Martínez Resortes, Lucy González y Carlos Riquelme. 1955, terminó con su participación en la cinta Chilam Balam, un drama histórico del director Íñigo de Martino. En 1956, trabajó en la famosa película Talpa, recibiendo un Ariel por su actuación. A lo largo de su extensa carrera, participó en muchas producciones audiovisuales. Abarcando cuatro décadas, podemos mencionar algunas de sus incursiones en la pantalla chica. Puerta al Suspenso de 1959, Espejo de Sombras de 1960, Eugenia de 1963, La Dueña, La Búsqueda y Amor y Orgullo de 1966, Amor en el Desierto de 1967, Leyendas de México de 1968, Más Allá de la Muerte de 1969, Muchacha Italiana Viene a Casarse de 1971, y Los Bandidos de Río Frío de 1976. El último filme en el que hizo acto de presencia fue Enveneno para las Hadas, una película de terror y fantasía dirigida por el maestro Carlos Enrique Tawada. Irónicamente, en esta última cinta, su nombre no apareció en los créditos. Murió el 11 de junio de 1986 en la Ciudad de México a los 76 años de edad. Bien, si deseas conocer más de alguna famosa o famoso, escribe en los comentarios. Y si te parece interesante este video, dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima.